...tres, disputándose, solamente una, una la ha ganado. Veniciamos, señoras y señores, este tribunal de parejas presentado, perfecto, la buena liga allí. ¡Gracias! 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 ¡Curo, escuro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mételo! 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 ¡Mételo a qué? ¡Vámonos chicas, su madre! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piroto negro! Queda afuera. Es calificado un piroto negro. ¡Cuidado más, cuida altos botantes que están aquí! ¡Adelante por Lucho! ¡Eres cocinó! ¡Una planta, recuperen! ¡Buida! ¡EA Dezacorte! ¡Buida la planta es tan叫做! ¡Cuidado! ¡Amén! Seguirte, ¡Lucha del auxilio Milano, Bruxon! ¡Señiga del pedador, Pura Sangre! ¡Pino, Pino, Pino! ¡Los tuyos son por rossos, va! ¡Señiga del pinyard, pincel! ¡Uau! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¡Campillero! 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 ¡Al propietario de ese mocho en favor de moderna del hogar! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Duro! 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 ¡Kantos Soprenia!